Hola, ¿cómo están? Muy bienvenidos a Gente. Hoy vamos a entrevistar a Josef Salvo, cantautor italiano. Voy a compartir con ustedes una nota que hice en el Hotel Boutique Casa Doca en Concon. También estuve en Andrea Cáceres Salones & Boutique en Curauma. Hice un café con Atilio Maquiavelo desde Puro Café en Valparaíso. Y en nuestra cocina, hoy día Judith Ramírez, Ditas Wine, nos enseña a preparar desde Casablanca un pollo tandoori. ¡Comienza, gente! Hola, ¿cómo están? Yo soy Judith Ramírez, más conocida como Ditas Wine. Y hoy día vamos a cocinar algo bien especial, pero yo siempre lo hago al revés, como en realidad tiene que ser. Yo elijo el vino y después de elegir el vino, elijo la receta. Y es un pollo al tandoori. Para esta receta vamos a necesitar pollo, palta, queso azul, queso ahumado, espárrago, zanahoria, cúrcuma, sésamo, crema, coco rallado, cebollín, champiñones y cebollet. Aceite, cuscús, cloé, masala y tandoori masala con una salsa ahumada. Vamos a preparar el pollo, lo vamos a dejar cocinando a fuego lento, muy lento. Bueno, el pollo yo no le he hecho aceite hasta que lo sello por ambos lados. Utilizo solamente sal de kawir. Una gota de aceite de oliva. Ahora, la idea es que no se seque tanto el pollo. Hoy no me gusta muy seco. Bueno, acá si te das cuenta ya están cambiando, está cambiando el color del pollito. Y lo vamos a dejar unos minutitos más. Voy a preparar las verduras. Y para eso tengo un corte que es mi favorito para este tipo de comida india. El largo. Y esto es solamente para darle un crunchy. Si te das cuenta con la cebolla, cebollín, hice exactamente lo mismo. Para las verduritas, vamos a primero echar un poquito de aceite de oliva. Lo primero es la zanahoria, porque la zanahoria generalmente se demora un poquito más. Nuestro pollito está casi listo. Y antes de que esté totalmente full cocción dentro del pollo, vamos a agregar nuestro tandoori chicken masala. Estos son productos picantes. Por ende, ustedes tienen que ir probando. Con el tiempo se van a ir acostumbrando. Nuestras zanahorias ya están doraditas. Si te das cuenta, toman un color un poco doradito. Entonces al final le vamos a agregar este hermoso cebollín. Y para terminar, a mí me gusta echarle mantequilla a las verduras. Ya son como unas pequeñas roquitas, unas pequeñas piedrecitas. Puedes sentir el aroma. ¡Oh, esto está increíble! A esto le vamos a echar esta salsa ahumada, que la pueden encontrar en el supermercado o en cualquier parte. A mí me gusta harta salsa ahumada. Ya estamos casi listos para dejar reposar. El acompañamiento no tiene que ser tan complicado. Por eso hoy día elegí el couscous, que es súper rápido, solamente se necesita. Uno de estos envase por una tacita de agua. Entonces si no es hervida, ni siquiera lo tienes que revolver, nada. Vamos a poner los espárragos, los vamos a hacer crunchy y los vamos a poner en el horno en conjunto con los champiñones que ustedes pueden ver acá. Que los voy a hacer yo con dos quesos. En este caso tenemos queso azul, está acá de las bichas de Casa Blanca. Arriba, en la parte alta, le ponemos el queso ahumado. Vamos a agregar sal. Top Chicken en Plasilla tiene una distribución maravillosa de todo lo que usted necesite en abarrotes, también en licores. Pueden encontrarlos en avenida El Sauce, 327 Plasilla. Y también mantienen el servicio de entrega a domicilio a través de www.topchicken.cl o el más 569-6225-4599. Top Chicken abre de lunes a domingo. Top Chicken Andrea Cáceres Salones & Boutique tiene promociones muy buenas desde este mes en adelante que se mantienen en sus tres locales, Montemar, Concon y también en Curauma. Infórmese en www.andreacacáceres.cl y también entérese a través de sus respectivas redes sociales. Hace Salones, Hace Salones Curauma, Hace Salones Concon. Alicotillón tiene todo lo que necesite para todo tipo de festejos. Ya se están preparando para Halloween. Están ubicados en avenida Valparaíso 317 entre Tras la Viña y Villanelo en Viña. Abren de lunes a domingo en horario continuo. También pueden navegar en www.alicotillón.cl y visitarlos en redes sociales como alicotillón317. ¡Gracias! 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 buenos productos de cosmética nacional, les recomiendo a ojos cerrados Yves Alain Privé París. Esta empresa manda a domicilio todo lo que usted necesite para que pueda vender con muy buenas ganancias. Entérese siguiendo a El Universo de Maván y también en el más 569-5011-1021. Vuelvase una socia y venda los productos de Yves Alain Privé. Yves Alain Privé Concurso en Gente con el Hotel Boutique Summerscale de Valparaíso. Puede ganar un estadía para dos personas una noche con desayuno en este hotel precioso de Valparaíso. La manera de participar es seguir las cuentas en Instagram, morinbergerh, morinbergerh2, en Facebook y fanpage morinbergerh. ¡Gracias! 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 María! ¡Gracias! Si apelificaste en su Ok! ¡Oh! Y esta fue una gran experiencia! Ojalá que podamos repetir todo esto. ¡Uy! ¡Sería fantástico! ¡Mira que buena noticia nos da! Mucha gracias, Josef, por haber estado con nosotros. Josef Salvo, cantautor italiano que estén muy bien, chao Muchísimas gracias a ustedes David Elci, Maurín, hasta pronto un abrazo, chao Oficinas Dirección Tributaria ofrece un 10% de descuento a los nuevos clientes mejorando las condiciones de mercado además tiene servicios complementarios contable, legal e informático Más información en www.direcciontributaria.com en el más 569-8260-0944 con Yarili Fuentes, la gerente y recuerden que además de ahorrar en tener oficina física tienen la posibilidad de hacer reuniones porque oficinas Dirección Tributaria tiene oficinas físicas para esto en Valparaíso, Viña del Mar, Las Condes Providencia y Santiago Centro ¡Gracias! 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 Este Chenin Blanc también es de Viña El Escorial usted lo puede disfrutar en su casa porque hacen envíos a todo Chile comprando en www.elescorial.cl Si usted quiere vivir la experiencia de conocer la viña en el Valle de Aconcagua lo puede hacer, se puede contactar a través de reservas arrobaelescorial.cl para pedir información y también en redes sociales el Instagram el-escorial-wines Viña El Escorial Si usted es un emprendedor es una pequeña, mediana o gran empresa toda la solución la encuentra en PDMedios Impresiones digitales adhesivos plotter de corte instalaciones y mucho más Puede visitarlos en La Marina 1002 en Viña también a través de www.pdmedios.cl o llamar al 32-352-3864 PDMedios ¡Gracias! En Alerce Muebles y Julletes están comprometidos con el desarrollo integral de los pequeños por tal motivo han preparado distintos packs de productos orientados a distintas etapas del crecimiento infantil Los pueden encontrar en www.alercemuebles.cl slash gente Y una muy buena noticia en septiembre el despacho es gratis en compras por WhatsApp Se pueden comunicar al 569-9899-0141 por compras iguales o superiores a 15.000 pesos Las tiendas físicas están en Galería Carrusel último piso con ascensor disponible en Viña y en Independencia 2367 Valparaíso ¡Gracias! ¡Gracias! Para todos sus viajes confíe en Autos Alfonso y Transportes Narváez Si tiene que ir al aeropuerto viajes cercanos a otras regiones todo con Autos Alfonso y Transportes Narváez Más información en el más 569-9323-1346 Mencione a gente y va a tener un 10% de descuento en viajes locales Quiero invitarles a ver una nota que hice en el Hotel Casa Doca de Concon es precioso tiene unas vistas maravillosas vamos a ver Hola ¿Cómo están? Muy bienvenidos a Top Gente Hoy les tengo un dato maravilloso acá desde Concon un hotel boutique espectacular para pasar el evento que quieran las fiestas patrias para pegarse una escapadita en la temporada que deseen porque siempre está abierto me refiero a Casa Doca Es una exacta esa avenida Borgoño 22090 eso es por abajo por arriba está en subida San Fabián esquina Vergara y como ven el mar está muy cerca con unas vistas espectaculares que vamos a estar apreciando desde distintos rincones de este hotel Casa Doca en Concon me trasladé a uno de los sectores comunes que usted puede compartir es un gran living tiene biblioteca cercano también las mesas de restaurante interior y exterior ustedes pueden disfrutar esta experiencia en Casa Doca Hotel que tiene 9 habitaciones algunas tienen vista directa al mar otras están más elevadas otras tienen vista al jardín un hotel que lleva más de 10 años ya en Concon con la posibilidad de descansar de tener el mar como estamos viendo acá tan cerquita desde distintos puntos del hotel el broche de oro que es esta terracita exquisita con vista al mar donde también se puede desayunar y disfrutar el espectáculo que ofrece Concon desde este hotel Boutique Casa Doca estamos en el baño de esta habitación donde también se han cuidado todos los detalles para que la estadía sea cómoda vamos a recorrer otra de las habitaciones esta tiene directa vista al mar se mantiene en la ambientación la piedra la madera esta es la sala de reuniones con capacidad para 12 personas servicio también de catering o lo que requieran incluso almuerzo lo que se solicite con toda la tecnología presente al interior de este salón destaca en Hotel Casa Doca los espacios abiertos las áreas verdes las flores que dan un contraste precioso ya que están ubicados acá en Concon justo en la costa frente al mar la especialidad incluye distintos alimentos todo lo que es tablitas para picar mariscos pescados carnes les envían una opción en una carta menú para que escojan con antelación y luego solo disfruten de las delicias que también consideran algunos postres bien especiales con los sabores tradicionales que son de la región de Valparaíso Casa Doca también tiene spa con costo adicional servicios como jacuzzi sauna seco también tienen masajes descontracturantes de relajación o masaje mixto ya con un espectáculo del mar que ya te relaja hacerse un masajito acá en el spa es la alternativa super especial para realmente descansar y relajarse en Concon también para que vengan a escaparse a la región de Valparaíso y en este caso en particular hospeden coman rico desayuden delicioso descansen vean el mar con estas vistas privilegiadas que tiene Casa Doca acá en Concon cerramos este top gente desde Concon esta vez Hotel Boutique Casa Doca chao para vacacionar en cualquier estación del año México es un destino espectacular quiero recomendarles en particular el hotel Hard Rock Riviera Maya vamos a ver este comercial ¡Gracias! En 5 Oriente 318, local 1 Viña del Mar, está Bruno's Pizza al Corte. Esta vez quiero recomendarles la napolitana con jamón, pomarola, mozzarella, jamón, provolone, aceite de oliva, tomate en rodajas y orégano. Y qué tal la fugaceta rellena con queso, mozzarella, cebollas cortadas en pluma, provolone, orégano, aceite de oliva. Disfrute estas pizzas exquisitas al corte y también completas, todo en Bruno's Pizza Viña del Mar. Uomo Spa está ubicado al interior de Piero's Hotel, en el cuarto piso con asalto. Sensor disponible en Riñaca. Quiero recomendarles algunos servicios, por ejemplo, masaje relajante antiestrés, un suave y calmante masaje corporal, alivia malestares diversos. Esto tiene un valor de 20.000 pesos en los 25 minutos. O una limpieza facial por 30.000 pesos con exfoliación, tonificación, hidratación, masaje facial, serum. Reservas al más 569-2051-8609. Música 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 Funeraria Santa Fe es fabricante. de urnas y ofrece todos los servicios funerarios. Usted puede contactarlos las 24 horas del día a este WhatsApp, más 569-5011-1030. También dirigirse donde está ubicada Funeraria Santa Fe, en Simón Bolívar, 487, local 3, en Viña del Mar, frente a Plaza Forestal. Música Estas lindas flores son perfectas para darle la bienvenida a la primavera. Las encuentra en Florería Natalie, las puede comprar directamente en el local, Arlegui 548, en Viña. También a través de la web www.florerianathalie.cl o llamando al 323-180-611. Envíos a domicilio de lunes a domingo. Música Música Tu mapa astral de Álvaro Norambuena Donoso es la recomendación literaria hoy en Gente. Aprende junto a grandes personajes de la historia. En los últimos años cada vez son más quienes buscan su certificado de nacimiento. ¿A qué se debe este particular interés? En la mayoría de los casos la respuesta es una, leer su carta astral natal. Pero ¿qué nos revela esta radiografía del cielo del día en que nacimos? En esta sencilla y práctica guía, el astrólogo Álvaro Norambuena, creador de la escuela Astroenergía, nos explica lo que podemos descubrir y además nos presenta su propia metodología desarrollada a lo largo de 12 años y ejemplificada con la interpretación de las cartas de grandes personajes de la historia. Tu mapa astral de Álvaro Norambuena Donoso ha sido la recomendación literaria hoy en Gente. Lo encuentran en Librería Antártica ubicada en el Mall Marinarauco Primer Piso y en www.antartica.cl. En Maipú 339 Casablanca está la nueva dirección de la boutique Charlene MacLean con toda la ropa preciosa desde la talla más chiquitita hasta la más grande para mujeres de todos los estilos. Además de vestuario, de tops, de vestidos, hay zapatos, accesorios, sombreros, carteras y más. Síganos en redes sociales como boutique-charlene-maclean1. ¡Suscríbete al canal! Lavandería Flash Lava Seco está en Tres Poniente 456 en Viña. Servicios que ofrece lavado de cobertores, plumones, frazadas, cortinas, toldos, mantelería. También de vestuario, lavado por cargas, planchado de cargas, limpieza de tapices, alfombra muro a muro y mucho más. Usted puede pedir el servicio de retiro de todo esto a domicilio y que se lo lleven después limpio en el más 56972824980. En la campesana tienen el pan exquisito y también muchas delicias dulces, por ejemplo, el maravilloso Berlín. Después del trabajo, el colegio o la universidad, pasa por la campesana y date un gustito para cerrar la jornada con el Berlín más sabroso y tradicional de Valparaíso desde 1870 acompañando tus momentos más ricos. La campesana está en Avenida Ecuador 284 y en Bellavista 584 Plazuela Ecuador en Valparaíso. Abren de lunes a sábado. Miso, restaurant, comida asiática exquisita, Tea Time, ofrece unos postres muy deliciosos. Por ejemplo, Dorayaki, dulce clásico japonés, consta de dos bizcochos esponjosos redondos rellenos con distintas cremas. Mochi, pastelito japonés elaborado en base a una pasta hecha de harina de arroz glutinoso. Miso, restaurant y Tea Time está ubicado en 2 Norte 211, esquina 5 Poniente en Viña del Mar. Abre de lunes a domingo. Aprende inglés con los mejores. You can do it. No esperes más tiempo. Aprende inglés en el Instituto Chileno Norteamericano de Cultura de Valparaíso. Programas de inglés para adultos, adolescentes y niños. Aprovecha esta gran oportunidad de aprender inglés con los mejores profesores certificados y metodología de aprendizaje garantizado. Proceso de matrícula abierto para octubre. Matrícula online y cursos con descuento en www.chilenonordamericano.cl. Cursos presenciales y online. Cedes en Valparaíso, Viña y Quilpue. Consultas al más 569-4020-5361. Esta semana estuve en Andrea Cáceres Salones & Boutique en Curauma, conociendo las distintas promociones que se mantienen desde septiembre en adelante. Vamos a ver. Hola, muy bienvenidos a Top Gente. Hoy día estoy en Curauma, en Valparaíso. Estoy específicamente en la avenida Curauma Norte, 2961, en el local 4, al interior del Liber Express. Pero vamos a hablar sobre un salón muy especial que es Andrea Cáceres Salones Curauma. Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Muy bien. Gracias por recibirnos. Y con esta muy buena noticia de las promociones que tienen en este salón y en todos los salones también de la cadena en Montemar, en Concon y en Curauma porque siempre hemos destacado que los precios se mantienen exactos en todos y las clientas y los clientes se pueden atender en cualquiera de los salones. Es súper cómodo. Así es. Oye, vamos a ingresar para seguir conversando y vamos a describir con Carla algunas de estas promociones en particular. En cada uno de los salones vamos a detallar más. En este caso, vamos a hablar de tres en particular, pero las vamos a nombrar todas. La carta me va a ayudar a nombrar cuáles son todas las promociones que empiezan en septiembre. Tenemos Balear Shopei Vila con el 10% de descuento. Ya. Tenemos limpieza facial en 16.900. Tenemos masaje de relajación de 40 minutos en 20.900. Ya. Bueno, después tenemos delisting más perfilado de cejas en 21.900. Extensión de pestañas clásicas. Perfilado de cejas en 31.900. Esmaltados permanentes de manos y pies en 25.900. Tenemos alizado de queratina en 47.900. Y el microblading en 159.900. Hola Elchi, ¿cómo estás? Hola, muy bien, gracias. Cuéntanos, ¿qué es lo que es el baby light? Bueno, vamos con el balayas. Es una mecha que tienen en degradés. Ya. Y la baby light son unas mechas mucho más definidas, más finas en este estilo. Perfecto. Sé también que ustedes les asesoran porque a veces según el cabello, si tienen el cabello muy oscuro, muy claro, no es llegar y hacer el baby light o el balayas. Hay que asesorar al cliente, tiene que venir, verle su cabello, si el cabello está apto para trabajar con decoloración o no. Sí, para eso ahí están las especialistas como la Elchi y todo el equipo acá, en este caso en Curao. Pero importante. Y en cualquiera de los cuatro largos. Corto, medio, largo y extra largo. Entonces desde 69.900 es el valor de base. A eso hay que aplicarle un 10% de descuento. Exacto. Y bueno, va aumentando según cómo tiene gasto el pelo. Sabiendo que usamos los mejores productos y las decoraciones, todo protegiendo el cabello con ola presión. Y también con muy buenos productos. ¿Qué marcas trabajan? Sí, trabajamos Dr. Fonboté y Dermic. Perfecto. Hacen esta limpieza facial acá en el salón. Como ven, tener todo el box dispuesto a la camilla para que estén tranquilas y cómodas dentro de este salón que está ubicado, acuérdense, al interior de este Líder Express en Curaooma, en la avenida Curaooma Norte 2961, local 4 en el interior del Líder Express. Tienen redes sociales también. Hacen salones Curaooma, este en particular. Cada salón tiene su propio Instagram. Una de las terceras promociones que vamos a destacar y describir en particular aquí en Curaooma es este masaje de relajación. Claudio Guzmán, que es quien hace estos masajes también. Cuéntanos de qué trata este en particular. Bueno, principalmente que la persona poder relajar su musculatura, hacer que pase un momento grato. Y son 40 minutos en los cuales se trabaja todo el sector de espalda. Puede ser cuerpo completo, pierna, brazo y sobre todo lo que es cuello, que es lo que generalmente es. Pero hemos ido más en detalle con tres con presos súper a seguirles. Muchas gracias, Carla. Muchas gracias a ustedes. Y bueno, los esperamos a todos. Los invitamos a que vengan a disfrutar de estas promociones durante el mes de septiembre. Y a lo largo del año siempre tenemos muchas promociones. Y bueno, acá los esperamos para que se pongan todas las lindas. Eso. Y abiertos de lunes a sábado de 10 a 7 y media. Continuado. Acá en Curaooma, Andrea Cáceres Salones, www.andreacáceres.cl también. En ML Protection están especializados en seguridad privada, vigilancia, seguridad de empresas, patrimonial, escolta de camiones, televigilancia, alarmas. También tienen servicio de conserjes, guardia conserjes, conserjes mujeres, servicio de acompañamiento privado para retirar dinero en entidades bancarias. Más información en 569-5911-9566 o en www.mlprotection.cl. Más información en www.mlprotection.cl. Tienen servicio y equipamiento full. Es un edificio con distintos pisos para entrenar de la mejor forma. También tienen clases de baile entretenido, zumba y spinning. Abren de lunes a sábado. Más información en el 569-5698-9586 o directamente en el gimnasio que está ubicado en 5 Oriente 356 entre 4 y 5 Norte en Viña. Laboratorio Echeverry. Les recuerda que pueden agendar sus exámenes PCR y todos los que necesiten en www.laboratorioecheverry.cl. También mantienen el servicio a domicilio. El laboratorio central está en Galería Arcadia en Viña y tienen toma de muestras en muchos puntos de nuestra región. Laboratorio Echeverry. Hola, soy Antoni Echeverry, químico farmacéutico, director técnico del Laboratorio Echeverry y los invito a atenderse en cualquiera de nuestras salas de toma de muestra de la quinta región. Más información en www.laboratorioecheverry.cl. Este mes se celebró el Día del Chocolate. ¿Qué mejor que celebrarlo comiendo chocolates Pacari? Pueden comprar en www.pacari.cl. También a través del Instagram Pacari Chile con envío a domicilio en todo el país. Más de 30 productos distintos con este chocolate, el más premiado en el mundo. Más de 300 galardones ha recibido Pacari. ¿Qué tal una deliciosa paila marina mirando el mar? Bueno, en Clubhouse Restaurante Muelle Barón usted puede vivir esa experiencia. La carta de mar y tierra es exquisita. En el segundo nivel está la palabra Valparaíso gigante para que usted se saque fotos de recuerdo. Y se mantiene la atención en el restaurante Clubhouse Mercado El Cardonal Valparaíso. Mi nombre es Mario Campos Abendaño, dueño del restaurante Clubhouse de aquí del Muelle Barón. Lo primero que tenemos nosotros acá es una vista panorámica. Tenemos una vista a todo el puerto, a todos los cerros. Somos únicos en la quinta región que estamos 400 metros dentro del mar. Acá hay como una especie de familia. Yo voy a la mesa y les pregunto cómo estuvo la cosa, ¿le gustó o no le gustó? Llevo clientes que de repente llegan acá y dicen, oiga, lo felicito, la comida muy buena, que la empanan rica. El producto fresco, yo compro los martes, los jueves y los sábados. Trato de comprar todos los productos frescos y compro pequeñas cantidades para no comprar tanto, entendí, cosa que sea, el marisco siempre esté fresco. Una de las cosas, lo que más sale son los ceviches, el loco mayo, las machas, la parmesana. Y por eso tratamos de dar la mejor atención, porque para mí un cliente cuando se da contento, qué felicidad para uno. Y espero verlo. Acá algún día todos los que vean esto, vengan, encantados los vamos a atender. Felices de la vida. Continuando con el ciclo de Café Con, esta vez estuve entrevistando a Atilio Maquiavelo, maravilloso periodista desde Puro Café en Valparaíso. Vamos a ver. Muy bienvenidos al Café Con, estoy en Valparaíso, en las escuelas de Puro Café. Mi invitado de hoy es nada menos y nada más que el periodista y gran comunicador Atilio Maquiavelo. ¿Cómo estás, Atilio? Pero gracias, Morín, por invitarme. Qué alegría estar aquí en este lugar neurálgico de Valparaíso. Ya estamos en Puro Café Valparaíso con el gran Atilio Maquiavelo, periodista, comunicador, destacado. Ejemplo para muchos comunicadores de nuestra región. ¿Cómo estás, Atilio? Bueno, muchas gracias por invitarme, Morín. Realmente grato. Aquí estar con una colega que hemos tenido trayectorias paralelas. Agradezco mucho a mi maestro acá, en los inicios en televisión, gracias a los espacios que me daba en Calibre 44, por ejemplo, Atilio, en un CB Cable en esos tiempos. Pero vamos a conversar sobre él, sobre sus orígenes. ¿De qué ciudad eres, Atilio? Bueno, yo nací en Santiago, pero a los tres años llegué a vivir a Viña del Mar y soy viña marino por adopción. En Peter, creé la revista y era el director de la revista, pero no se me pasaba por la cabeza estudiar solamente periodismo. Quería ser astrónomo. Y cuando te decides por las comunicaciones, ¿dónde te fuiste a estudiar, Atilio? Bueno, yo quería estudiar en la Escuela de Artes de la Comunicación de Santiago, que era una escuela de cine. Y ahí con mi amigo Gino, que nos gustaba esto, fuimos, recorrimos, estuvimos en el lugar. Y bueno, como vino el gobierno militar, parece que nos cerraron esa carrera. Pero mira, cuando estábamos, nosotros éramos lolos, y tanto nos gustaba el cine con el Gino, que averiguamos que en la Escuela de Arquitectura de la Católica de Valparaíso había un recreo, había un ramo que se llamaba cine. Llegamos hasta la universidad, nos presentamos, fuimos a hablar con el profesor, y él se entusiasmó y dijo, ¿en serio qué quieren? ¡Qué bueno que vengan! Y fuimos a todas las clases y aprobamos ese ramo, no tenía ninguna validez porque éramos estudiantes del colegio. Y eso era lo que nos gustaba el cine. Bueno, después ya cuando salimos del colegio, y yo quería estudiar arte de la comunicación, que era cine en la Católica de Santiago, cerraron la carrera. ¿Y cómo llegaste a la televisión? A la televisión llegué porque yo cuando empecé en el periodismo, empecé en Radio Minería. Y hice un programa de deporte que se llamaba Deporte Total Regional. Don Fernando Muñoz, que era de la tele, que tenía un programa que se llamaba Deporte Visión Regional, me llamó por teléfono para que fueras a trabajar con él y ahí me inicié. Me llevaron para el noticiario Horizonte Regional con Violeta Sepúlveda, maestra, a la que él le mandó un saludo, y me enseñó todas esas cosas que no te enseñan en la universidad. Después postulé porque se iba a crear la Red Valparaíso y quedé seleccionada y fui uno de los que pusimos la Red Valparaíso acá. Hemos hecho un recorrido por tus inicios, por tus estudios, por el trabajo en televisión, pero queremos conocer más a Latilio Maquiavelo. ¿Qué te gusta en materia musical? Bueno, soy antigüito. Ya. Saimos Anchuster, me gusta también Piero. Bueno, y me gustan La Nueva Ola. Ya. Era una gotita, esas canciones yo las pongo ahora en el Spotify. Sí, y las disfruta. Y empiezo a hablar de esas canciones de niños que uno escuchaba. Entrevistas nos contabas que te ha gustado siempre el cine. Mira, mi hermana me vino a ver, porque yo vivo en pleno centro de Viña del Mar, porque soy viñamarino de corazón. Le dije, vamos a ir al cine. Y fuimos al cine arte. Mira, habían cuatro personas en el cine. Y vimos una última película muy extraordinaria, no me acuerdo el título. Pero a mí me gusta el cine arte, me gusta, bueno, de joven, cuando te conté que tenía esa pasión, veía todos los clásicos, felines, qué sé yo, Berman. Todos estos cineastas famosos y caen esa irrealidad o realidad. Entonces el cine sigue siendo maravilloso. Pero te diría que yo soy de comida casera. Ya, por ejemplo. Pastel de papa, pastel de choclo, la cazuela, que es mi plato preferido. Y todas las variedades de los pescados. Por ejemplo, esto que puede ser arroz como la valenciana, con distintas variaciones. La milanesa. Soy experto en hacer milanesa. Vamos a comenzar a cerrar esta entrevista. Agradecer a Tilio Maquiavelo que nos haya acompañado en un nuevo Café Con. Pudimos disfrutar acá, justo en Puro Café en Valparaíso. Así que muchas gracias por eso. Gracias a ti, Morín. Un honor para mí estar contigo. Que estén bien. Chao. En American Window Tinting ofrecen servicio de polarizado para automóviles. También ventanas de locales en departamentos donde usted lo requiera. Se ubican en 1 y medio oriente 1169 en Viña del Mar. Instalación profesional de polarizado y láminas de seguridad. Productos 100% norteamericanos y garantía de por vida. Más información en redes sociales AmericanWindowTinting- en www.awtchile.cl Noticias Caras Búfalo Bar es karaoke, también discoteque distintos días de la semana. Hay promociones 2x1, la jarra loca y la diversión especial que ofrece Búfalo Bar. Están en 4N 147 en Viña. Coctelería de autor, deliciosas tablas y otras exquisiteces en Búfalo Bar Viña. La clínica del tercer molar de Quilpue mantiene una promoción para los días jueves. 35.000 pesos en limpieza dental profunda. Durante todo este mes hay un 10% de descuento en prótesis fijas y coronas. Esta clínica se ubica en Diego Portales 770, segundo piso en Quilpue. Sígalos en redes sociales como Clínica Tercer Molar Quilpue. ¡Gracias! ¡Gracias! Se viene la primavera, el verano, hay que tonificarse. En Body Active Curauma usted lo puede lograr, solo dos sesiones a la semana o solo una como usted requiera, 20 minutos nada más con electroestimulación. Usted puede ir a Claros del Bosque, donde están ubicados en Curauma, o ellos también van a domicilio en Plasilla y Curauma. Contáctelos en Body Active Electro Fitness, redes sociales, o en el más 569-5099-4456. En el canal YouTube Maureen Berger, con suscripción gratuita, usted puede ver completas todas las notas y primero que redes sociales y que la televisión siempre está todo subido a YouTube. Además, quiero agradecer a los programas y canales asociados a gente. Me refiero a UCB Radio FM con el programa Ponte Online de Jorge Muñoz, a En Plasilla Radio y Televisión y a Vol Radio. Lo que no puede faltar en la cocina, un buen aceite de oliva. Esto va a ir a 200 grados, va a ir 10 minutos. Bueno, con la misma salsa hermosa que nos dio este increíble pollo, vamos a hacer la salsa. Y ya estamos listos para ir regando la crema. Mostaza. Yo ocupo para cocinar una mostaza súper simple, la más barata que ustedes pueden encontrar en el supermercado, chicos. Luego tenemos el colema, sala, que es increíble. Esto es especialmente para los guisos, los guisantes. Luego un poquito de sal. Otro secreto, azúcar. Yo le he hecho dos cucharaditas. Finalmente agregamos coco rallado. Bueno, finalmente tenemos nuestro couscous listo, preparado. Vamos a darle lo crocante, el crunchy, que es un sésamo, que es un sésamo tostadito. Y el ciboulette, vamos a cortarlos en pequeños. Tengo otra cosa que me gusta mucho, que es la cúrcuma, pero cúrcuma fresca. Hay que tener un harto cuidado, no se puede pasar la mano porque la cúrcuma también es un poco picante. Tenemos nuestra paletita que la cortamos directamente en varios pedacitos acá, para que quede como cuadradita, ¿cierto? Aceite de oliva, un poquito. Sal, chloe, masala. Acá tenemos nuestros champiñones con dos quesos. Y los vamos a montar, bien bonito. Por otra parte tenemos nuestros espárragos, que me gusta ponerlos siempre en cruz arriba. Verduritas salteadas. Yo siempre pienso que los toques nunca están de más. En este caso, de mi propio huerto, tenemos estas flores hermosas de este tiempo, que son las flores del romero. Estamos listos para maridarlos con nuestro vino noir del Valle de Casablanca, que yo creo que para esto va, pero, increíblemente bien. Pero también, si tú no eres loco por el vino o quieres a lo mejor algo que sea un poquito más refrescante, lo puedes maridar con esta brown ale, que es una de nuestras ambas, tree hops. O también simplemente con una stout, que sería nuestra essential black. Y estaríamos demasiado felices de recibirlos acá en nuestra casa. Vino, cerveza, todo es de autor. Y es solamente uno de los ejemplos de las cosas que ustedes pueden vivir en esta Ditas Wine Experience. Gracias, Morín, por habernos invitado a cocinar en tu programa. Síganos en nuestras redes sociales, estamos en arroba Ditas Wines y arroba cervecería Tree Hubs. Los esperamos. Salud. Siga participando para ganarse la canasta de desayuno, gentileza de desayunos dulce despertar Chile. Tiene que dar like a la fotografía que va a encontrar en el Instagram Morín Berger H, también en Facebook y fanpage Morín Berger. Encargue estos desayunos y estos regalos especiales a Úrsula Peña al más 569-8340-1496. Este top precioso, estas faldas short son de jaquemate con tres locales en Galería Paseo del Mar, segundo piso, ropa para mujeres de todos los estilos y de muchas tallas también. Confíe en la destreza en el arte de Berenice Sepúlveda de Berenails para embellecer sus manos, sus pies, también tienen servicios de depilación. Berenails está en Sein Norte 353, pasaje Luis Borgoño L3A en Viña. Tome hora en el más 569-6130-8056. Para extensiones, pelucas, peluquería, masajes, barbería, Gilles Fashion. Tres poniente, tres, dos, ocho, entre cuatro y cinco norte en Viña. Pida ahora en el más 569-7819-2856. Música 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 Chardonnay estilo y glamour es un centro integral de belleza. Tienen peluquería, tratamientos faciales corporales, manicure, pedicure y más. Pueden tomar hora en el 32-327-3791 o dirigirse a 10 norte, 1053, entre 3 y 4 oriente en Viña del Mar. Cerramos ya el programa Gente de hoy, dando las gracias a ustedes que siempre nos sintonizan en Quinta Edición y también al equipo desde el canal, Juan Herrera, Carlos Marín, Harold Mewson, Jimena Stey y Don Jimmy. Nos encontramos en un capítulo más acá en Gente. Que estén muy bien. Chao. Chao.